Miren que chaval está tomando ¡Uy! 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 Voy a apagar una manda al que me isombra un favor al santo que a mi me ha ido yo le rezo con fervor y lo traigo en mi marcelo un buen aprecio y devoción un buen rey un buen rey un buen rey algún tiempo ya tenía que no venía a tu leapa un buen rey un buen rey un buen rey un buen rey ¿y es que usted no le ofrece por eso a veces? mamacita pinta pobre todo este y primo cada rato pasa y eso puede y primo gímeo también pasa con este y nada ¿me entiendes? esto también no entiendes y si quieres dinero ellos quieren cada uno hasta ahora los umbró los papeles pegados ayer pero a mi a mi y a mi 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 Tu imagen tiene una vela, siempre prendida en tono Mirando yo tu retrato, por donde quiera que voy Especialmente en mis tratos, cuento con tu bendición Ves a que paso, que rezo, yo nunca te pido Nada, humildemente hoy te pido Solo jugaré sin tu mano, una parte de Guerrero Y la Sierra de Chihuahua Dejo mi suerte en tus manos, a tu milagro muy generoso Yo volveré hasta el otro año, por no ser tan hermoso Gracias por lo que me has dado, ni por ser tan milagroso Casi catorce años sin ir a mi tierra donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios, no se olvide de mí Se murió mi madre Y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere vivir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miedo el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo No hablan español No han sentido miedo Aquel que no ha visto una camioneta de migración Una deportación Una deportación De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo, dirán anyway Y aunque me miren pa' bajo la cara, levanto empinando un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Y con mucho cariño, el par de Calibre 50 Corrido pa' toda la raza La vida no es fácil y menos acá Lo que dicen no es cierto No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron Se me pasa el tiempo Y en ver a mi viejo Ver a mi viejo Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado promete Juanito que va a visitarlos Y poder abrazarlos Poder abrazarlos De botitas y sombreros Me miran seguido por el frisbein Jardinero, cocinero Igual me la rifo Dirán en higüey Y aunque me miren pa' bajo la cara Levanto empinándome un bote Como quiera soy amigo Y también mexicano Mexicano hasta el tope Y también me lo llevan El chico Soh no Soh no Soh no O niño Soh no Soh no que los hombres son valientes no se les puede negar lo digo por el corrido que ahorita voy a cantar de un hombre que hay en la sierra que hicieron hacer cenar a un lado de Mazatlán ya lo estaban esperando un grupo de pistoleros tenían la orden de matarlos pero sabían que de frente no iban a poder lograr no se les puede negar no se les puede negar y no se les puede negar no se les puede negar ¡Gracias! 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 Vete subiendo la escalera Sube Chalán Botero Saluda la cámara Vas a salir Mira Botero Saluda Vas a salir hasta el otro lado Este video va ahí directo desde TV Azteca O si no, Televisa San Ángel Saluda la cámara Televisa San Ángel Salud mamá Échese una A huevos, así me gusta Así se toma aquí en Oaxaca, San Miguel A hueviquitlán Sonrían a la cámara Mira aquí está el Mike El Mike Tacio Y aquí está el... ¿Usted es Mike o qué es? Este es el puerto del metro Mira, se mete puerto este, pero ahí dentro ¿A dónde? Mira, si se cuela en San Miguel Son más o menos como a las nueve y media por ahí Y nomás empezamos como a las siete Miren nomás cuánto tiempo nomás le echamos esto Mira Chulada de mezcla pariente Mira Directo desde allá de New York Desde aquí Mira, se puede ver Mira, mira, mira Todo el paisaje Mira, del otro lado Mira Mira, mira Así está el pueblo de San Miguel Ahí está, era el operador del trompo Ahí ¡Saluda a la cámara! Aquí es, es Chapas No sé si lo conozcan, pero Bueno Vino de Chapas, según No, no Compadito Fíj, aquí te ve Te venían cuantos Aquí te vadias Vean Te van, te van Te van, te van Te van, te van ¿Dó? Te van, te van Te van, te van Que van Te van Te van Te van Te van ¿Va Te van Te van Te van Te van Te va Te van Te van Aquí no aceptamos groserías Este también es de la familia Galinto según Quien sabe donde lo agarró su mamá Ese es de Cuenca pero también es Galinto Quien sabe donde lo agarró su mamá Según que es Cuenca Este que viene aquí también es de Galinto Pero quien sabe donde lo agarró su mamá Este si es desconocido Pero es de acá cerca de un pueblo vecino Que se llama Tlacotepe No porque se puede hacer Virali Este es el Chiapas El famoso Chiapas que les digo que vino de Chiapas Directamente desde Chiapas Miren aquí viene otro botero Ya casi no aguanta el pobre Miren 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 Sus patitas ya no resisten Ni modos así es la chamba Este es el compa que estaba chileando con ustedes Ahorita ya esta bien pedo Ya casi no Ya se quedó Ahí esta la periodista la reportera Mariana Miren Esto es el cuarto de acá Así quedó, miren, ya está bien colado De este lado tenemos Aquí el baño Miren, ya se coló todo esto, mira Aquí todos los boteros Ahí está la grava, miren, ahí está la grava Ahí tenemos también la arena Hay un perro tomando Coca-Cola Miren Esta niña tomando una piña Miren, aquí está la escalera Aquí está otro cuarto Aquí tenemos los invitados, miren Sonrían en la cámara desde TV Azteca Y media cuchara Hasta ahí 100% Están acostumbrados Están en la cámara Ya ganó con el cuido Ahora lo voy a contratar en corto ¿Tienen un dron? hasta arriba que quieres que haga me mandaron a que este es el que está pisoneando el chalán aquí el ingeniero aquí ¿cuál es el monche? el operador el trombo me están mandando ¿qué quieres ya? chalán ya sabes el Chiapas ya ya pásale pásale mamá ya estás grande ya estás padre ya tienes la envía de que no eres camarógrafo ¿qué es lo mío? sí donde aguante porque está un fútbol largo encabezón cochino ¿qué estás hablando? y profundo más o menos como ¿qué hora compas? a las nueve y media ¿no? no está fuerte ya miren cómo está el sol a qué hora empezó a las siete no menos como a las ocho miren 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 compas este compas que ven aquí no es maestro es suicida dile es este es suicida es suicida es suicida es suicida es suicida viene siendo como chalán y media cuchara hasta ahí pero qué es esto ¿cómo? no es suicida no es suicida no es suicida no es suicida ah sí ahorita lo voy a contratar en corto ¿quieren un tron? hasta arriba no es capitán pinche cabra ¿qué quieres que haga? pues me mandaron a que este es el el que está pisoneando el chalán el que está acabando es el arco es el arco es el arco